Tiempo de más, placer tiempo hacia atrás, de ser de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para, te observa llegar, es tiempo para llamar Tiempo de más, tiempo para viajar, por encima del sol y debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar, es tiempo para llegar Mientras preparamos el príncipe para cerrar Tiempo de más, tiempo para abrazar, la misión que prefieres es hacerla girar Y elevarse de orientar, como un balcán, es tiempo en espiritual Tiempo de más, placer, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Así que este tiempo de más, placer, un, dos, tres, un, dos, tres, también llegar Tiempo de más, placer, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Tiempo de más, placer, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Así que este tiempo de más, placer, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de más, placer, un, dos, tres, sin parar de bailar Así que este tiempo, placer, un, dos, tres, sin parar de bailar Gracias. Gracias.